Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, me has dado cuenta del avance entre comillas el penúltimo capítulo de Akiva Maiden, en principios 12, tengo entendido yo así que nada, bienvenidos a capítulo número 11, que la verdad el 10 te dejó niveles atmosféricos porque literalmente me gustó 100%, 100% me gustó la aparición de Panda mira que un personaje desesperado y quería hacer secundaria, ok, iba a aparecer un poco que es lo que ha hecho, pero ese poco ha aparecido... ha estado genial la verdad, ha sido un capítulo muy bonito de Ranco, la verdad, me han robado el primer beso, también te lo digo le voy a pegar ese desgraciado, me han robado el beso a mi querida Ranco al final no la dejó plantada, comillas, porque la primera cita, pues básicamente, bueno, cita, sí pues me han llamado cita para pasear y tal, de hecho las chicas la arreglan a Ranco la dejan hermosísima, más de lo que está obviamente, hermosa, pechuchísima, increíble de Ranco brutal, y pues nada que decir, la verdad, todo esto se concierta porque la piden, bueno, básicamente le pide el hombre una cita a Ranco, bueno, a salir, Ranco como que se lo pensará y tal las chicas están pendientes, la acaban diciendo si ha aceptado o no, y la tench pues acaba aceptando porque diciendo que tiene un maletín y se considera, básicamente, que te pagan con él, en fin, que acaba aceptando así y tal a lo cual sacan la cara, como he dicho, la arreglan, van a la cita, disfrutan, desde la mañana, desde el mediodía de hecho prepara la comida, Ranco, brutalísimo, nah, Ranco es hermosísima, prepara la comida, comen ahí juntos y tal disfrutan, llega la tarde, la noche, bueno, la noche, mejor dicho, y de repente pues como que están viendo los aire acondicionados, empiezan a hablar de eso, después se van un tiempo ahí a solas y tienen un momento más y al final como que le da, eh, bueno, están viendo el puerto, por así decirlo, y de repente el men empieza a hablar con Ranco se vira ali, sorpresa, sorpresa, la error del primer verso de Ranco se queda flipando, pero es que Ranco estuvo en el capítulo hermoso sonriendo, algo que es que a Ranco no se la ve, sacarle una sonrisa a Ranco es muy difícil y es que ha sido brutal y pues nada, la verdad, al final vemos a Ranco sonriendo y tal, y pues le da el boleto al hombre, le dice mañana, o sea, fúgate conmigo, de aquí va, nos vamos de aquí y... y ya está, y empecemos una vida juntos a lo cual pues Ranco se tiene que pensar y tal, y de repente llega Panda, que todo esto Panda estaba pendiente que de hecho Panda le estaba impidiendo todo el rato que no vaya a esa cita con el hombre todo el rato Panda estaba intentando detener a Ranco para que no fuera a la cita que de hecho al final se había encontrado en el puerto y le acaba diciendo, eh... acaba sacándose la máscara a Ranco, bueno, de hecho, perdón, Ranco este, el Panda, se acaba sacando y descubrieron que es una medio, no me acuerdo lo que se llamaba, dijo su nombre pero ahora mismo no me acuerdo y nada, la verdad, nos cuenta una historia triste en la cual dice que ella era una medio normal como cualquiera normal, estaba pendiendo y quería, bueno, como toda medio, quería su clientela, vamos a decirlo, sus clientes fieles a lo cual pues llega ese preciso día, ese hombre la acaba ayudando, la saca el documento de su fan y de repente pues nada, pasan el día juntos una cita normal, hasta que de repente al final de la cita se la lleva a un lado y de repente la empieza a ahorcar, a ahorcar, a ahorcar, ella intenta escapar, no puede, hasta que llega un policía la acaba viendo y acaba escapando, aprovecha la oportunidad para escapar, pero es atropellada y vuelve al esto a lo cual pues básicamente esta medio había perdido todo, porque obviamente había salido con un cliente no tenía un lugar donde volver y si volvía lo mismo le podía matar a ese hombre, a lo cual de repente ve en un festival que hay, bueno, por la calle, ven cosas de pandas y se acaba convirtiendo en el panda y a todo esto surgió porque, ¿por qué? porque se ocultó de repente, aparte de traicionar y todo eso pues básicamente esto ocurre porque la manda le encomiendan una misión en la cual le encomiendan matar a una jefa de otra tienda de maids, así es como bien las maids, recordemos va y la acaba matando ¿y quién la acaba matando? que descubrimos y me quedé yo flipando y creo que todo el mundo panda era la asesina de la jefa de ranko en el pasado entonces cuando la disparó y salió corriendo y tal que es cuando perdió todo y tal como decía y al final ese panda se acaba ocultando se acaba ocultando pasa el tiempo en Akiva pasa, pasa y pasa, ve tiendas cambiar, cerrar ponerse en quiebra todo el rato hasta que de repente llega la tencha actual tonto cotón se crea y empieza a trabajar ahí a lo cual estaba bien volvía a trabajar y tal pero lo que nos esperaba esta panda era que se encontrase de nuevo con ranko y pues aquí le dice que no no sé que no me vas a perdonar tampoco, no, no obviamente por lo que hice pero te voy a pedir perdón yo de mi parte no quería hacerlo pero bueno le acaba pegando un golpe le acaba tirando y le acaba disparando que al final dije le iba a disparar no disparó, disparó su cabeza de panda obviamente tenía cabeza de panda sacada de la cabeza y pues ahí está y básicamente ese asesino ese cliente era el que estaba saliendo ahora con ranko, su cliente que quería matarla pues se le decía mañana no vayas ahí a esperar al tren porque te va a matar porque a este hombre solo le interesa básicamente la gente que hace su trabajo y después se encarga de ella ¿qué pasa? nuestra querida ranko acaba pensando le está diciéndolo hasta que al día siguiente acaba cogiendo la maeta va a esperar, coge el boleto y todo y va a esperarle al hombre y de repente pues pasan las horas, pasa una o dos horas creo de hecho empieza a llover y todo y vemos que ranko vuelve ¿qué pasó? que en el camino vemos al hombre que estaba yendo y de repente escucha algo ranko de hecho dice había un accidente una persona que sangrió las vigas y tal pero no ha pasado nada no estaba ahí estaba en otro lado y de hecho vemos que de repente pum le disparan empieza a sangrar aparece el panda y dice soy un panda no sé qué y dice te querías escuchar mi historia y no sé qué al final pues hay varias cosas varios factores de cuenta y al día siguiente no vea el panda de hecho ranko después le acaba viendo y acaba diciendo que tenía que hacerlo y tal porque obviamente dijo el panda al hombre no puedo dejar que ranko mate a su cliente y pues nada la verdad acabó así el capítulo dice que no le pidió que se metiese ni nada y dice ya lo sé me da igual si me das las gracias o no yo sabía que no tenías que hacerlo y ya está hice lo que tenía que hacer y nada la verdad me gusta esa parte de aparición de panda en la cual al final vemos que el hombre está hablando con la jefa de las que da mono pidiéndole obviamente que ponte ese arranco pero al final de todo eso ocurre al principio después al final también vemos la escena después del ending y tal veo una escena que acaba diciendo todavía tienes esa idea de fugarte con ella y dice si son mis asuntos no te metas así que yo no voy a matar a ranko a lo cual vemos que se tiene el boleto la va a ir a la estación para encontrarse con ranko y en el camino justo es cuando panda le dispara y vemos que tenía en la mano la caja del anillo le iba a pedir matrimonio y obviamente todo esto era porque dice que se iban a suicidar que la idea del hombre era suicidarse con ranko y pues se matasen para que no se metiesen con ellos pero obviamente se iban a casar y van a tener su tiempo juntos pero aquí básicamente es con unos que se quería casar con ranko le iba a pedir matrimonio es triste es triste pero es que de esa manera quería matar a ranko incluyéndose a él obviamente se notaba que él la amaba pero hizo bien panda de mi parte yo creo que hizo bien es triste porque se iba a casar pero en verdad está bien porque iba a matar a ranko y no y pues nada panda dice eso le dice la historia de quien le mandó a matar en verdad a la jefa de ranko en la que descubrimos que obviamente había sido su antigua compañera la que ahora es la líder de las que da mono a lo cual ranko vemos que encuentra esa panda después vemos el daquilla que coge el arma y la vemos a ranko con una cara de rabia de frustración de ganas de mararla ya fue brutal de verdad fue brutalísimo un momento que la vida da mal en fin eh vamos a la capítulo número 11 de aquí si que viene lo bueno me dio pena lo de a ver se va a casar con mi ranko de hecho le robó el primer beso pero pero mi ranko no se toca y encima más si te querías irte al otro barrio pues menos aún no tengo que ser a mi ranko así que nada vamos a ver avance el capítulo número 11 se llama ah es verdad si esta en youtube siempre se me olvida es el titulo eh ah es este vale vamos a ver como se llama el titulo vamos a ver como se llama el titulo el capitulo numero 11 se llama venga bata uct batallas sin moe ya sabéis en el gesto no hace falta que lo diga a ver tonto coton que estaba prosperando debido al efecto omoesan recordemos que lo ganó se separó repentivamente del grupo terrestre que amonó la situación que la rodea en peor a día a día y tonto coton está en problemas mientras tanto ranko les cuenta a todas sobre su pasado con nadie cuando trabajaba como empleada doméstica en la casa de té diciendo que ella fue la razón por la que terminaron uy amigo y por cierto me encanta la cara de panda me gustó la cara de panda muy hermosa la verdad vale aquí vemos a soya a bueno soya está como no puede ser como asustada eh vemos a joder se me olvida el nombre del 20 bueno vamos a xipón también que están haciendo más y este yumechi está flipando también rango a ver la tenencia sorprendida y nagomi y nagomi en plan de hido yo algo están mirando hacia arriba porque están mirando todos hacia arriba hay gente también atrás vemos aquí a la nagi a las jefas de las que damos no vemos que alguien está apuntando con una pistola a nagomi y nagomi está cagada mira ahí está y nagomi rango cuando sonreía banda vamos a las dos trabajando juntas y vamos a obviamente vamos a ver el pasado de nagi con rango obviamente vemos a las subjefas a las vicejefas bueno las manos derechas de la nagi de que amo no madre mía la vaca como son la vaca con doble referencia a la vaca poco que decir la razona pues si las razones las gatitas pues pero las vacas con doble razón vamos a nagomi empuñando con la katana y vemos a panda colgado arriba golpeado reventado y todo vemos a panda arriba atado vemos que llega arranco a la cafetería y está todo en la mierda porque inicialmente ya vemos que está todo chomanchado con una mierda así que veremos que nos trae el avance del capítulo número 11 de Akiba Medo si quieres disfrutarlo ahora lo comentamos y lo traducimos y 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 las cerdas son las más hermosas en fin veremos que va a pasar el capítulo número 11 de aquí a meido se repito está poniendo muy fuerte y veremos que va a pasar que no pase nada malo yo es lo único que pido ya ahora mismo que no pase nada malo pero veremos que suceder así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima